Somos una minoría, mucha gente no viva, por ser dueño no critican, que se piden, nada más. Yo también criticaba a los dueños, y decía eso ser lo que es, que se piden, nada más. Yo también criticaba a los dueños, que se piden, nada más. Con su negocio y con su fin, y quedaba. Refresco no agarra al trabajador, lo dice la ley, primero con la profesión. Porque el contador no quiere contratar más empleadas. Ya tuvimos un problema con un par de bolivianas. Somos los que queremos la llave, pero no nos quedamos a cerrar. Que caminar, que caminar, despejaros, sin hacer otra sorpresa, no hay problemas y luchas. Y cambiemos, y cambiemos en la melodía de una vez. Porque es la canción muy bonita, y es el mejor que yo voy a hacer. Bueno, yo soy alguien, bueno, pero ahí en el cual no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Es Baja, no sé qué es lo que fewer! Está italiante, mi hija, estaca! Está italiante, mi hija, está italiante, mi hija, está italiante,boardean na 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 na. Que sigue tu nombre, Señor, que sigue tu abuelo. Don todo ennesta ni escribe el bitención. La educación es un hijo siempre importante, a menos que se acuerde un tiempo en el tiempo. Pero así con la cara no me lo ve, si cae un infecciones yo se conté. Pero así se me pierde pasada y no paga que lo tengo en el fondo. Ay, 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 ay. El duendo es un trabajo complicado, difícil bailar por el mundo siempre. No es fácil tener una treinta y ocho y no querer matar a los hijos de los hombres. Ay, 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 ay.